Hola Diego, ¿qué tal? Buenos días. Pedro Fellana de la cadena SER. Tenéis dos partidos importantísimos por delante. Uno importante para la Liga, el otro decisivo en la Champions. Dada la situación y la oportunidad que tenéis en la Liga este año, ¿eso hace que mentalmente el jugador pueda pensar más en priorizar esta competición? Hace diez años que pensamos de una sola manera, que es partido-partido y obviamente nos variamos ese pensamiento en el grupo, por ende en los jugadores. Turno para Miguel Ángel Moreno, Agencia F. Cuando quieras, Miguel Ángel. Hola Diego, ¿qué tal? Miguel Ángel Moreno de la Agencia F. El equipo ha recibido goles en diez de los últimos once encuentros. Como siempre comentas que las cosas no te preocupan, sino que te ocupan. Quería saber qué causas crees que tiene esto. Si tiene que ver con que el equipo en algunos partidos ha acabado un día atrás, ¿qué causas le ves a la zona? Yo creo que tenemos características diferentes en los futbolistas que hemos utilizado en anteriores etapas y hoy tenemos futbolistas diferentes en este equipo que va jugando. Tenemos muchísimos más goles que el año pasado y tenemos también a favor, ¿no? Y tenemos muchos más goles en contra que el año pasado. Por ende, está ahí en la diferencia, en las características que hoy son futbolistas donde seguramente en los números lo muestran. Hemos mejorado muchísimo la fase anotadora y posiblemente suframos un poco más en la parte defensiva, buscando como bien vos decías, ocuparnos para que el equilibrio, que sería lo ideal lo podamos tener. Bienvenida, Marta, David, cuando quieras. Hola, mister. Hola, mister, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo quería preguntarte por el Getafe. Un equipo acostumbrado a disputar Europa las últimas temporadas, ahora se ve abajo. ¿Crees que es más peligroso? ¿Y por qué esta situación como rival? Bueno, no puedo hablar del rival en consecuencia a toda la pregunta porque no lo sigo durante todo el año. Le prestamos atención a cuando nos toca jugar contra ellos y vemos los partidos por televisión cuando obviamente se juegan. Entendemos que sus características siguen siendo las mismas que lo han llevado a los mejores momentos del equipo. Un equipo agresivo, un equipo intenso, un equipo que tiene muy claro lo que quiere jugar, no da por perdida de ningún balón, tiene un espíritu y una voluntad para competir enorme y mañana nos vamos a encontrar con eso, como nos lo hemos encontrado siempre desde que enfrentamos al equipo de Bordalás. Uno para Lassen, Bimena. Lassen, cuando quieras. Tienes que activar el audio. Tienes que activar el audio. Sí, míster, ahora sí, ¿no? Hola. Sí, míster, me gustaría preguntarle su valoración sobre la pareja Luis Suárez y Marco Llorente. Muchas gracias. Bueno, no son pareja de ataque, ¿no? Uno juega en el medio y uno juega más adelante. Creo que el equipo está trabajando muy bien como equipo y como siempre los talentos que puede generar el equipo dentro del conjunto pueden sobresalir. Un día le tocará a Llorente, otro día a Correa, otro día a Joao, otro día a Suárez, otro día a Saúl, otro día a Coque, otro día a la defensa, otro día a Oblak. Pero evidentemente el equipo está haciendo una buena temporada y evidentemente los jugadores importantes sobresalen a partir del juego, del equipo. Pablo López, Radio Marca. Pablo, cuando quieras. Hola, Diego, muy buenas. Yo te quiero preguntar precisamente por Llano Black. Hoy no ha entrenado con el grupo. ¿Mañana va a jugar? Sí, sí. Sí, mañana estará con el equipo y decidimos que trabaje en el gimnasio y bueno, mañana estará con el equipo. Pablo Gómez, Cadena Cope. Javi, cuando quieras. Hola, ¿qué tal, Diego? Buenos días. Yo te quería preguntar un poco por el estado físico del equipo. El otro día se vio que llegó un poco justo al tramo final del partido. Tuvo ahí una etapa rara durante el encuentro donde se acumuló un poco más atrás. No sé si le preocupa a Simeone que el equipo llegue un poco justo de físico al tramo final de la temporada. Bueno, como siempre nos tratamos de ocupar, de llegar de la mejor manera a cada partido. Normal, veníamos de hacer un partido importante con un esfuerzo mental, muy grande de lo que siempre te deja un derby. No lo pudimos ganar, nos empataron sobre el final. Por eso valoro aún más después de ir perdiendo uno a cero la reacción que tuvo el equipo en el partido anterior. Y hoy están recuperándose. Tenemos todavía horas para descansar. Y bueno, esperemos mañana poder llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño. Uno para Álvaro González, Radio Inter. Álvaro, cuando quieras. Buenas, Diego. Yo te quería preguntar también un poco en relación a esta última pregunta. ¿Quién es el responsable o qué causas hay de que el equipo se acabe en los últimos partidos tan atrás? ¿Por el cansancio, si son órdenes tuyas o incluso por el propio empuje del equipo contrario? Yo creo que normalmente es una inercia. No he visto muchos partidos que un equipo gane uno a cero, dos a uno, tres a dos y el equipo que va ganando ataque los últimos cinco minutos. Normalmente se ve que el otro equipo empuja en búsqueda de un gol que está muy cerca de ese gol. Y bueno, y aparece ese cuatro a dos o no aparece o aparece ese tres a tres. Fútbol. Es fútbol y normalmente suele suceder por más que uno siempre busque sentenciar antes los partidos y obviamente tener la comodidad que a ustedes les encantaría que los partidos terminen cuatro a cero o cinco a cero pero en la Liga Española es difícil encontrar ese tipo de resultados. Última pregunta Belén Sánchez a tres media. Belén, cuando quieras. Hola Diego. Justo te iba a hacer un poco la pregunta por ahí porque tú sabes que la crítica siempre viene a raíz de si un plan sale bien o no sale tan bien. El otro día el equipo se pudo aguantar de ese resultado pero quería saber cómo te sientas porque ahora has sido honesto en la respuesta. ¿Cómo sientas que se diga eso de que el equipo se cierra atrás? Lo entiendo como una cuestión. Yo jugué y cuando jugás y el resultado es corto y la ansiedad crece porque querés ganar y no terminás de... Yo tenía un entrenador que me decía si en 90 minutos no pudiste hacer dos goles para tener diferencia no lo vas a ir a buscar en el minuto 93 el gol. Tranquilo gana el partido que jugaste terminalo bien evidentemente la inercia del juego te lleva a retroceder pero véanlo en todos los partidos normalmente si uno no se define antes en un partido de 3 a 1 2 a 0 bueno los resultados que ustedes quieran cuando es corto la inercia te lleva para atrás y el partido termina si empatamos contra el Real Madrid siendo nos metimos atrás y si el partido termina como ganamos con el Bilbao gran trabajo del equipo digamos los títulos están medianamente ya escritos antes de que sucedan este tipo de dos situaciones que pasan en el fútbol continuamente gracias